No sé la forma de poderme acercar No me haces caso, yo estoy cansado Pero sé que un día lo voy a lograr Me ando imaginando que vamos juntos por la calle Cantándote canciones para así enamorarte Te darían las estrellas y la luna ahora mismo Ni siquiera sabes que existo Pero ando imaginando que vamos juntos por la calle Cantándote canciones para así enamorarte Te darían las estrellas y la luna ahora mismo Ni siquiera sabes que existo Tú sabes que existo y yo me muero por ti Todo lo que hago es pensando en ti Y aunque no me conoces Sé que algún día te fijarás en mí Estoy decidido a no amar a cualquiera Eres tú la que yo quiero que me quiera Me tienes fascinado con tu dulce voz Estar juntitos es lo que le pido a Dios Que me permitas conquistar tu corazón Pues yo Me ando imaginando que vamos juntos por la calle Cantándote canciones para así enamorarte Te darían las estrellas y la luna ahora mismo Más ni siquiera sabes que existo Pero ando imaginando que vamos juntos por la calle Cantándote canciones para así enamorarte Te darían las estrellas y la luna ahora mismo Más ni siquiera sabes que existo No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Gracias!